Gracias maestro por estar una vez más Uno busca lleno de esperanzas El camino que los sueños prometieron a sus amas Saben que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno da las tratos entre espinas Y en su afán de dar su amor Lucha y se destroza hasta el tempe Que uno se ha quedado sin corazón Un precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega Un amor que lo engaño Vacío Ya de amar y de llorar Tanta traición Ahora vos Que el niño los cerrara con mil besos Sin pensar que eran como esos O con los ojos perversos Lo que hicieron en mí vivir Si supiera el corazón El corazón que tení Si olvidara la que ayer Lo de corazón y pudiera amarte Mi abrazaría tu ilusión Que el niño los cerrara con mil besos Que el niño los cerrara con mil besos Que el niño los cerrara con mil besos Gracias 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 Gracias